Una de las principales representantes del fado tradicional, la portuguesa Ana Moura, llega con su voz seductora, suave y persuasiva. Músicas del Mundo, una muestra de lo mágico de este enorme planeta. 18 de Octubre, Teatro Nacional Sucre, 20 horas 30. Abonos y entradas a la venta en Musicalísimo Ticket Show, CCI, El Jardín, Recreo, El Bosque y Boletería del Teatro. Quito, Capital Americana de la Cultura 2011.